para la agencia de noticias derfi de sitio el municipal punto com punto ar vamos a charlar con el senador provincial por el departamento san jerónimo y por unidos para cambiar santa fe con leo diana senador andrés batistela lo saluda muchas gracias por atendernos hola andrés un gusto un gusto charlar con vos eh nos convoca o te convocamos en todo caso leo este para charlar eh sobre el estado de la ruta número once que como sabemos es nacional y que atraviesa en buena parte tu tu departamento el que vos representas mejor dicho y queríamos saber a ver siendo una ruta nacional y en este momento en que el gobierno nacional para todo dice no hay plata que se puede hacer mientras tanto bueno la ruta once es una de las rutas que recorre prácticamente de punta a punta el departamento san jerónimo no eh tengan en cuenta que nos encuentra ya por la altura de maciel esta esta ruta en el en el comienzo del departamento en la parte sur y termina prácticamente en 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 lo que es el límite con sauceviejo y desvío orijón eh es una ruta muy transitada que ha quedado prácticamente dentro del ejido urbano de muchas de las localidades de la mayoría te diría y que es eh bueno eh tiene un flujo de tránsito sumamente importante sobre todo eh interurbano no es cierto todo eh mucha comunicación y muchos vehículos que van de pueblo a pueblo o se o tienen que hacer trayectos cortos pero que eh se encuentran con una ruta en muy mal estado como la mayoría de las rutas nacionales eh ahora vamos a seguir hablando sobre la once pero también tengo la otra ruta en el otro extremo del departamento que es la ruta treinta y cuatro claro otra ruta nacional muy deteriorada esta ruta conecta con todas las provincias del norte sabemos que en época de cosecha y como la que estamos pasando bueno empieza a sufrir averías importantes y muchos de esos son causas después de accidentes como las que hay eh casi te diría semanalmente en la ruta treinta y cuatro eh volviendo al tema de la ruta once eh hace años que la ruta no tiene ninguna intervención digo tal vez más de cinco años que la ruta once no sufre ninguna reparación eh si bien a finales de dos mil dieciocho dos mil diecinueve se habían intervenido en sectores la ruta once eh es una ruta que prácticamente estos últimos años no tuvo ninguna ningún arreglo ninguna intervención y eh nosotros eh necesitamos de la presencia del gobierno nacional en estos casos en estas en estos asuntos porque las rutas eh y también por supuesto las rutas y muchos de los aspectos que están bajo su cargo eh necesitan de mantenimiento eh Andrés estamos hablando eh de una de una de las principales rutas del país y una de las principales rutas de las nacionales de la provincia así que yo me sumo y y lo hago digo lo digo porque me sumé al abrazo de la ruta once que se hizo hace poquito hay legisladores eh como el senador por la capital el senador por el departamento San Lorenzo el senador por Rosario el senador por San Justo y por Vera y así seguimos que realmente están eh muy preocupados porque allá eh la situación de la ruta once se agrava muchísimo está mucha más eh mucho más perjudicada y bueno me parece que hay que tomar cartas en el asunto urgentemente me consta de las gestiones que está haciendo el ministro de las públicas Lizano Enrico en Nación pero realmente vemos una ausencia total del estado nacional en materia de de rutas y cruces viales. Claro eh me me preocupa además porque bueno en el caso por ejemplo del del puente carretero lo que se hizo fue eh limitar y empezar a trabajar con el puente baile y demás a partir de una avería que prácticamente indicaba la caída del puente pero acá no no estamos hablando de algo menor quizás menos espectacular que la caída de un puente pero y lamentablemente leo todas las semanas estoy en los medios de comunicación reflejando algún accidente fatal en la ruta once entonces digo reviste la misma gravedad. Por supuesto sí que tiene que ver con con vidas humanas con vidas de de personas que que transitan diariamente y cuando empieza a a tornarse algo peligroso una trampa a veces porque cuando hay pozos y no se pueden evitar y cuando hay mucha gente que transite en moto en esta ruta en moto o en motocicleta de menor cilindrada o en bicicleta eh caen en esos pozos y y suelen ser trampas mortales a veces cuando hay lluvia no se ve el pozo no se ve por por el efecto del agua así que me sumo a a la gestión me sumo a la movida que se está haciendo en otros departamentos y y decir no tengo ningún problema el el estado nacional está ausente en materia vial por lo menos aquí en la en la provincia de santa fe yo no sé si es una discriminación o una o directamente una ausencia que que desde que asumió el estado nacional no ha mostrado ningún reflejo en materia vial en en esta zona claro crees que es una ausencia que tiene que ver con lo ideológico esto de que siempre javier milay en campaña dijo el estado no debería estar presente en estas cosas que la gente se arregle ahora inclusive normativamente no nos podemos arreglar para ir a reparar la ruta león pero momentito el estado no puede estar en algunos aspectos que podemos concordar en esto del tema de la terciarización de los planes sociales pero en materia de seguridad y sobre todo materia de seguridad vial tiene que estar muy presente porque ahí está en juego la vida de todos los santafesinos y de los argentinos así que me parece que que esta inactividad nos perjudica a todos y yo estoy viendo a diario y lidiando porque nosotros somos los que en cierto modo damos la cara yo te puedo decir que acá se han cortado planes importantes y programas importantes que tenían que ver con economías regionales hace y bueno a lo mejor no tiene que ver con la ruta 11 pero te puedo comentar si me permitís un minuto tuve una reunión con la agencia de extensión inta de galves aquí en nuestro departamento estamos muy preocupados porque se han terminado y se 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 dieron por finalizado contratos del programa pro huerta es un programa muy interesante porque siempre le pedíamos algo en lugar de darle el pescado a la gente le enseña a pescar es es un ejemplo había herramientas superadoras el tema de aves de corral nosotros aquí en el departamento tenemos una planta incubadora de aves de corral que se distribuían a toda la provincia por medio de este programa pro huerta y sin ningún reparo se 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 dejó y se definió por finalizado el programa estamos en serios en serios problemas digo si se va a tener si se va a ver a todo como un gasto me parece que están equivocados claro aprovecho para preguntar también entonces la realidad del departamento de sus municipios y comunas porque bueno uno quiere evitar lo que estamos viendo que pasa ahora en misiones por ejemplo senador bueno nuestro departamento es un departamento que tiene mucha productividad que depende mucho de lo agrícola de lo ganadero de materia industrial galvez tiene un incipiente industria coronda con su economía regional digamos no estamos mal pero se está sintiendo bueno hace poquito veíamos en coronda que 50 hectáreas menos de frutillas se va a poder cosechar este año porque hay menos incentivos porque la gente arriesga menos y porque bueno hay cierta falta de previsibilidad que hace que el productor trate de reservar su fondo para para cosas seguras y y realmente estamos esperando que se tranquilice un poco la economía y que realmente se vea los esfuerzos que está haciendo si el estado provincial está muy activo con sus funcionarios con el ministerio de desarrollo productivo tratando de brindar programas ahora el día 29 aprovecho y hago extensiva la invitación a todos aquellos productores ganaderos transportistas que tengan que ver con el sector lácteo con el sector productivo bovino o vino que vengan a galvez tenemos la visita de seguramente el ministro y de sus funcionarios para presentar líneas de crédito que es lo que veníamos reclamando tanto a nación como a provincia provincia con lo que puede está bueno haciendo un poco el juego de activar ciertos sectores pero necesitamos que la nación tengan reglas previsibles y nos desalienta mucho ver noticias como las de ayer que se discrimina mucho el interior del país con respecto a lo que es capital federal y gran buenos aires porque también el santafesino tiene los mismos derechos que cualquier buenherense de ir en colectivo con un transporte que esté al mismo precio de lo que pagan allá en gran buenos aires andrés senador el último tema que queríamos charlar con vos es el del régimen previsional y algún alguna modificación que se puede comenzar a estudiar a través de una comisión alguna aprobación que hubo también ahí en legislatura preocupa preocupa ese déficit de la caja de jubilaciones bueno es preocupante la situación de la caja previsional de santa fe nosotros como santafesinos como como vecinos de la propia provincia queremos defender a la caja de cualquier colapso de cualquier crisis que que le esté sucediendo y y vemos con mucha amenaza como algunas cajas provinciales después terminan en manos de nación y se pierden bueno reivindicaciones que ha tenido los santafesinos con su caja y y muchos de los subsectores de previsionales han logrado establecer muchos muchos avances lo que sucede que el déficit es muy grande que si no hacemos algo esto indefectiblemente va a conducir a que lo tome la la nación y me parece que tenemos que evitar a toda costa esto por lo que venimos hablando no por lo que veníamos mencionando hace minutos me parece que no hay una misma mirada hacia la gente del interior que hacia este la gente de de lo que es buenos aires y gran buenos aires pero bueno el tema lo cierto es que hemos aprobado un proyecto para que una comisión estudie el déficit y las posibles salidas a ese déficit digo hasta ahora es eso después iremos a trabajar en posibles salidas hay muchos subsectores dentro de la caja previsional que se pueden a lo mejor digo y esto no es para amenazar a nadie ciertas jubilaciones tempranas que no tiene que ver con los docentes sino más bien con otro sector que es el de seguridad porque hoy por hoy el tiempo ha cambiado y un y la esperanza de vida se va aumentando y tal vez nos obliga a replantear algunas cosas o ciertas topes a las limitaciones de las jubilaciones de judiciales bueno se verán no porque hay que darle alguna salida y tratar de achicar lo más posible ese déficit sin cortar ningún ningún avance o ninguna reivindicación que haya logrado en los subgrupos previsionales claro senador muchísimas gracias como siempre por su tiempo y la seguimos pronto andrés el agradecido soy yo y hasta siempre hasta luego un abrazo chau chau